Bueno familia, os gusta mucho el pupurrí del porrito, el de la niña y el hachís, así que os voy a hacer un pupurrí de estas canciones, a ver si os mola. Con un porrito en la mano yo me lo lío, con tres rayitas de coca que estás metido, no me ha cogido pa' ropa, una dama de mis tirones, no me ha cogido, el 091 pa' mí, es pan conmío, yo voy, yo vino, yo voy cantando, a mí me pilló la policía, como era menos de edad, a mí me dieron la libertad, yo vivo en un barrio de batilones, me fumo los porros con dos cojones, vivo en un barrio de batilillas, me meto la raya con dos pastillas. Yo estoy entre una niña y el hachís, yo la quiero mucho a ella, pero el hachís me quiere a mí, que yo no sé cómo cambiar, porque si no me va a dejar, pero cuando veo un porro no me puedo controlar. A mí me gusta mucho la cocaína, esta es una de las cosas que ya ha dejado por las niñas, me ha costado mucho trabajo, yo me metía todos los días, yo iba pa' las tres mil, pa' mis compis, pa' mí. Que yo sé que un pitillo nunca me va a dar pa' nar, si no es a la Valentina voy a conmigo no a pillar. Sin embargo una niña me puede pirulear, y mi corazón porreta me lo puede destrozar. Música Cada día te quiero más Y cada día te quiero más Y cada día te quiero más Tengo, tengo, pero tú no tienes nada Yo tengo tres macetas debajo de mi ventana Una me da la coca, otra marihuana Otra chocolate para toda la semana Esta noche no me acuesto que vengo de borrachera Que con el tran, 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 que con el tran, tran, tran Esta noche no me acuesto que vengo de borrachera Que con el tran, 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 que con el tran, tran, tran Alí, alí, oh, alí, alí, oh, alí, 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 se la llevo Alí, 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 se la llevo Alí, 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 se la llevo Levantate, ponte tu traje, que vamos a irnos Habla con su gente, que quiere que tú la veas A ver que a ti te parece La seque la moti, un gitano viejo Que le preguntaba, al papá y a mamá Que porque habíamos venido, que por favor se sentara A la manguerí, a la manguerí, a la manguerí Que rico manguerí, a la manguerí, a la manguerí A la manguerí, a la manguerí, que rico manguerí A la manguerí, a la manguerí, a la manguerí Que rico manguerí Pájaros del agua, dime que me quieres, dime que me amas Dime que me quieres, dime que me amas Vaya sorpresa que me he llevado contigo, no me lo esperaba Pero tengo que asumirlo y hacer mala idea, que ya no vives conmigo A mi familia la quiero yo, y al que no la quiera le deseo un dolor A mi familia la quiero yo, y al que no la quiera le deseo un dolor ¡Olé, pa' ustedes! ¡Gracias! 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 Gracias.